Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto oficial del equipo Aston Martin Fernando Alonso porque Fernando Alonso se queda con ganas de más y bueno, como él dice aquí, esperábamos más ritmo de carrera pero no lo tuvimos bueno, como sabemos el piloto asturiano consiguió el mejor resultado de la actual temporada 2023 hasta ahora con una segunda posición en Mónaco luego de una trepidante competencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso suma y sigue con un nuevo podio en esta actual temporada 2023 Fórmula 1 luego de acabar en la segunda plaza en el reciente Gran Premio Mónaco donde no fue capaz de batir al holandés Max Verstappen igual de infalible en seco que en pavimento mojado quien fue capaz de mantenerse en el liderato durante toda la competencia y bueno, pese a todo el piloto español Oriundo Asturias consiguió su mejor resultado en lo que va de la actual temporada 2023 Fórmula 1 escalando un peldaño más en un podio que ya pisó en cinco ocasiones de las seis competencias que lleva con el equipo Aston Martin y bueno, como sabemos en este sentido la carrera comenzaba tranquila para el piloto español Oriundo Asturias y su equipo y bueno, llevando una estrategia diferente con respecto a sus contrincantes de adelante al empezar el piloto asturiano con el neumático duro por el medio del piloto neulandés Max Verstappen actual bicampe mundial luego de una salida sin incidentes Fernando Alonso comenzó a quedar en tierra de nadie dejando atrás al francés Esteban Ocon y a los dos pilotos oficiales Scuere Ferrari sin poder seguir la estela de Max Verstappen y bueno, sin embargo el momento crucial de la competencia llegó cuando la lluvia hizo su rápida pero contundente aparición dejando una pista completamente mojada en apenas unas pocas vueltas en la que Aston Martin y el piloto obetense, o sea Fernando Alonso tuvieron una pequeña oportunidad de poner contra las cuerdas a Max Verstappen y bueno, en aquel momento crucial el equipo Aston Martin cometió un error estratégico al arriesgar más de la cuenta parando precisamente el piloto vetense, el piloto asturiano para equipar el neumático medio en lugar del intermedio y bueno, una decisión que luego tuvo que corregir un giro más tarde para cambiar definitivamente a los neumáticos intermedios lo que sin duda sirvió en bandeja la victoria al piloto holandés y bueno, con esto el piloto español oriundo a David Asturias valoró una competencia que tuvo momentos para todo y bueno, en la salida decimos tener una estrategia diferente a Max la única opción que teníamos de ganar era haciendo algo diferente a ellos cogimos las duras para ir muy largos en la primera parada y que nos beneficiase algún safety car o algo eso sentenció el mimísimo piloto asturiano luego de la competencia y bueno, pero hoy iba más rápido que nosotros o y Max y nos sacó ventaja incluso con los medios no tuvo gaining y paró en la misma vuelta que nosotros lo intentamos pero no éramos lo suficientemente rápidos eso reconocía el piloto español oriundo de Oviedo que tampoco se vio preparado para plantar cara a la actual cabecilla del mundial hoy día todo ello en una competencia que se puso mucho más complicada debido a la llegada de la lluvia y bueno luego cuando empezó a llover que ya estábamos contentos con la segunda posición ahí se complicó todo la verdad que no quería la lluvia uno, uno, dos, tres uno, dos uno, hubo dos o tres momentos que bloqueé la curva cinco casi me voy recto un error que podía llegar y acabar con todas las ilusiones de hacer otro podio bueno, eso admitía el mimísimo piloto asturiano no sin cierta frustración luego de ver la carencia ritmo de su coche Aston Martin respecto al del equipo Red Bull Racing y bueno al final salvamos el coche con otro podio muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil pero esperábamos un poco más de ritmo hoy en carrera y no lo tuvimos eso remarca el piloto del dorsal número 14 que a pesar de todo cierra esta reciente versión 2023 del Gran Premio Mónaco con el mejor resultado hasta el momento desde que pilota para el equipo Aston Martin y desde el lejano Gran Premio Hungría 2014 en el que también terminó en la segunda plaza y bueno con este gran resultado el piloto español oriundo de Oviedo Asturias o sea Fernando Alonso suma un nuevo podio a su palmarés el número 103 con el que supera definitivamente al finlandés campeón de la temporada 2007 Kimi Reikonen y con el que suma 18 puntos sobre el piloto Sergio Checo Pérez un día bastante negro para el piloto mexicano piloto oficial de Red Bull Racing que ve su ventaja sobre Mercedes completamente reducida quedando solo 12 puntos bueno una diferencia nada desteñable teniendo en cuenta que Checo ya ganó dos competencias en la actual temporada y que el piloto mexicano posee un un coche sustancialmente más rápido y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao o